Una configuración por GPO externo y tres configuraciones de timer. Y el timer 1 y el timer 2, subtimer A, en ambos, van a leer canales del ADC en el secuenciador 0 y en el secuenciador 3 por la misma interrupción del timer. Y bueno, la información se manda a través del QR2, que en este caso es mi puerto B, que es el que me tocó a mí. Ajá, así. ¿Así? ¿Está bien? ¿O te hago? Bueno, entonces lo primero que hacemos es configurar el reloj a 40 MHz y el QR2, que es la configuración que ya teníamos. Entonces, no hay nada nuevo. En el ADC tenemos, bueno, tenemos que tener en cuenta que se usa el puerto B para el QR. Entonces, para el ADC vamos a usar el puerto E y el puerto B, para que no haya conflicto. Entonces, lo primero que se hace es tener la configuración del GPO en la parte, en el puerto F. De hecho, estamos usando uno de los botones que vienen implementados en la TIVA. En este caso es el SW1. Aquí, este de aquí. Ajá. ¿Ok? Entonces, bueno, si nos metemos a la función, lo primero que tenemos que hacer es poder desplazar el registro. Esto es en particular el puerto F. Para poder generarlo y que sea configurable. Después vamos a tener el registro DIRT o Direction, en este caso del puerto del PIN F4. Vamos a negarlo para que sea justamente una salida. Y luego tenemos el GIT, el Enable, el Pull Up. Y vamos a hacer, para nuestra configuración de GPO externa, lo que queremos es que nuestro handler sea sensible a los flancos de subida o de bajada. No queremos que sea sensible al nivel. Entonces, por eso vamos a negar, en este caso, en este caso vamos a negar el registro IS. Y lo que tenemos que hacer es que, de hecho, vamos a poner en el registro IB que el trigger se controla por el registro de flanco de bajada. Vamos a limpiar cualquier otra interrupción y vamos a tener la máscara de interrupción. Y bueno, aquí en el MBIC ICER, que es donde nosotros vamos a tener esa tabla, esa tabla donde la encontramos. Nosotros nos podemos ir, en este caso, al Startup. Y vamos a tener, en el Startup GCC, tenemos una tabla de lectores, en donde se nos muestra el handler que utiliza cada interrupción. En este caso, por default, tenemos uno que se llama Int Default Handler. Lo que yo tengo que hacer es buscar mi puerto, que en este caso, pues, para la interrupción de, la interrupción F. Bueno, sería la del GPO Port F, que es esta de aquí. Y de costadito tengo mi handler, Port F Handler. Aquí está. Entonces, bueno, se declara aquí arriba. Y luego en el Main, lo que hacemos es declararla también aquí. Y aquí es donde va a funcionar. En este caso, el registro que se utiliza es el Miss, para saber que ocurrió la interrupción. Y el ISR, y el ICR, para saber que se tiene que limpiar. Y aquí, este, justamente, habilita el Timer 0 en una configuración simplemente One Shot. En este caso, tenemos tres Timers. El primer Timer, el Timer 0 en One Shot. Y todos están definidos para que podamos nosotros poner segundos y poner la frecuencia de la que nosotros queramos. De la misma forma que se activó la interrupción del Timer del GPO externo, usted tiene que poner la interrupción del Timer para cada uno de los Timers diferentes. En este caso, se buscan en la misma tabla. Anótelo. Este, y bueno, ya lo que tenemos aquí son simplemente las configuraciones en los Timers. Y lo que nosotros hicimos en el Handler, para notar que estamos haciendo bien las cosas, primero, pues, cuando se active el, cuando activemos nosotros el Timer, en este caso que pasamos por la interrupción del GPO, vamos a encender un LEDcito, el Blue, el azul de la, de la, de la, de la activa. En este caso es este de aquí. ¿Cómo pueden saber ustedes que ese es el azul? Bueno, se van al diagrama del activo. Y aquí en este diagrama, ustedes pueden observar las conexiones que tienen de todos los puertos. Y en este caso, pues, dice que PF1, PF2 y PF3 son los RG1 o RG1. Entonces, bueno, ahí ustedes así lo pueden saber. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos en el Handler es, vamos a hacer la lectura. Esta lectura, pues, ya funcionaba de la práctica 4. Y tenemos ambos secuenciadores, ¿no? Secuenciador 0 es para el puerto B y secuenciador 3 para el puerto B. ¿Ok? Y después vamos a usar nuestra función. Una función que se llama integer feature. Esta función la tenemos en lugar del DOA o del SPRINTF porque, pues, no nos jaló nunca. Entonces, pues, fue lo que hicimos nosotros, ¿no? Entonces, vamos a correr. Este lado en el MATLAB simplemente vamos a leer. Como ya logramos de todo el día. Entonces, eso. ¿Ahí está, ya está, ya terminé? Sí, ok. Mintybug. Aquí está. Tengo mi... De hecho, quisiera que notaran aquí este LED, por favor. Entonces, bueno. Ahorita yo le voy a dar correr. Ahí está. Entonces, yo le voy a dar correr. Y en realidad ahorita, pues, no está haciendo nada. No debe hacer nada porque yo no le he dicho a la interrupción que active los timers. Aquí está en este caso, ¿no? Este es el LED. Muy bien, muy bien. Entonces, no debería hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, aquí de este lado, yo me voy a conectar con 5. ¿Sí? Con un 115-200. Eso es de mi guardia. Entonces, cada quien tiene el suyo, ¿no? Y le voy a decir, bueno, quiero empezar a leer. ¿Eso es MATLAB? Eso es MATLAB. Muy bien. Ajá. Dale, dale. Entonces, quiero empezar a leer, pues, le voy a poner que sí. Pero, en este caso, quiero que observen acá la tiba. Quiero que observen la tiba porque cuando yo presione, en este caso ya lo presione, ahí se activó el primer timer. Y, como podemos ver, cambia de color, ¿no? O sea, dejamos el LED del primer timer y está cambiando entre verde y rojo, verde y rojo, verde y rojo. ¿Y qué son esos verdes y rojos? Bueno, pues, son simplemente las diferentes interrupciones que tenemos aquí. Para el timer 1 a handler y para el timer 2 a handler. Y, bueno, de este lado, nosotros estamos simplemente leyendo. No les voy a mostrar las lecturas, pero podemos... Espérame, espérame. Bueno, guarda tu examen ahí en mi computadora. O sea, dale ahí cerrar y ahí te va a pedir, te va a ir a una... Ponle tu nombre. Examen, Héctor. Sí, ahí dale. Sigue, sigue. Entonces, bueno, aquí podemos ver que está leyendo. En este caso yo usé un tipo de autoestructura tipo CELL de MATLARG. Para que sea un solo vector y que tenga varias formas de guardarlo. ¿Tú ves eso también al guía? Está el readline y simplemente lo pasamos a un string y tenemos un fprintf. Ah, el gif privado. Entonces tenemos un fprintf y de hecho, bueno, aquí nos vamos a regresar tantito nada más. Le voy a poner pausa. Y como se pueden dar cuenta, aquí lo importante es que en el while, en esta parte del while, nada más aquí, no hay nada. Eso es algo importantísimo, no se tiene una interrupción. Claro, está comprobando que es la interrupción. Las interrupciones se manejan en lugar del while, pueden pasar en cualquier momento. Entonces en el while no debe haber absolutamente nada. Entonces simplemente pueden poner un comentario o pueden poner alguna otra cosa, pero todo funciona a través de las interrupciones. ¿Qué te costaba estar todo el semestre así? Dedicándole. Un poquito. Y bueno, aquí están los potenciómetros. Entonces cada potenciómetro me da diferente valor y lo mando por el while. Y lo mando por el while. De hecho aquí está. Sí. Aquí está. Perfecto. Tienen los puertos, tierra, transmisión y recepción. Recuerden que va cruzado. Ahí se ven los cruces. La transmisión de aquí es la recepción de la activa y al revés. Bueno. Ok. Gracias, Henry. Ahora nada más súbelo al GIT privado. Ya cuando terminé de subirlo, cierras el examen. Y...